Música Vamos chicos que vamos a llegar tarde a la clase de música Ya voy, ya voy, yo te abro, yo te abro, yo te abro No, ya hay que... Pero... Ya, ya, entra Yo cierro, yo cierro, yo cierro ¿Qué cierro? Yo quiero cerrar la puerta, yo quiero cerrar la puerta Ya, dejen eso en paz ¿Qué les pasa? Pues yo quiero cerrar la puerta Ay, Dios mío, son unos soltos Ya Ya Ok, venga, vamos a clase Rápido de música que estamos llegando tarde Ni chicos Vamos, vamos, vamos Vamos ya, para allá Hey, yo quiero tocar la batería Bienvenidos a la clase de música Hola profesor de música Hola ¿Quién nos va a enseñar hoy? Hola, soy la clase de música Vamos a hacer lo siguiente Ajá Espera Siento que mi voz es muy gruesa, ¿cierto? Eh, sí, no es corta Sí, pero me gusta ¿Les gusta mi voz? Sí A mí también Sí Bueno, vamos a hacer esto Ajá Necesito empezar por... Benny ¿Qué pasó? Dime, dime, dime Benny, sigue lo que voy a decir Do, re, mi, fa, sol, la, si Do, re, mi, fa, sol, la, si Se equivocó, se equivocó No Le falta el sí Sí Ahora, Morita Morita Yo, yo, yo Do, re, mi, fa, sol, la, si Cantando Amigo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero ¡Qué dirita! El destino no nos puede separar Bueno, ya, 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 ya ¡Ésta, Aprobé! Aprobé ¡Profe! 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 ¡Lo mataste, Lili! ¡Se muerto! Voy a traer a otro profesor Porque yo ya soy muerto Voy a traer a otro profe de profesores y ahora el rapeo que se fue el profe chico hola chicos cómo están quería contarles que mi mami lion y yo tenemos un instagram que está aquí está en la descripción así que los que aún no me siguen mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí así que vayan vayan los que tienen instagram a seguirme a instagram y van a enterarse de muchas cosas nuevas ok chicos también recordarles que tengo twitter y que me pueden ir a seguir por allí que estoy publicando muchas cositas también interesantes que no les cuento en otro lugar así que vayan a seguirme en twitter aquí está pongan seguir y listo no se olviden también de activar la campanita en twitter y envíenlo por un tweet y estaré dándole retweets a todos ustedes que hagan cositas así como ella así que no se olviden en la descripción está también los chicos y y ¡Estoy viendo el profesor! ¡Ven aquí, Ale! ¡Voy, voy, voy! ¡Ven, ven! ¡Ale, ¿dónde estás?! ¡Estamos aquí en música! ¡Ay, ¿dónde, dónde me...? ¿Pero qué le pasa a Ale? ¡Es muy tonto! ¡Pero que soy nuevo! ¡Soy nuevo! ¡Ya! Oigan, chicos, ¿Ale sabe dónde está Timon? ¡No ha venido! ¡Tú tampoco! ¡Dios! ¿Y tú qué eres? ¿Quién eres tú? ¡Nos estoy esperando en la clase! ¡Nos estoy esperando en la clase de arte! ¡Vengan! ¡Ok! ¡La clase de artística! ¡Aquí tienen que venir! ¡Dibujen sus cosas! ¡Ya regreso! ¡Ok! ¡Oigan! ¡Todos dibujamos igual! ¡Somos profesionales! ¡Sí! ¡Ya dibujé! ¡Oigan! ¡Esperen, chicos! ¡Los profesores de aquí son muy raros! ¡Ya sé! ¡Son muy raros! ¡Pero ¿saben qué pasó? ¿Dónde está Timon? ¡No ha venido! ¡Les ha dicho que estaba enfermo algo! ¡Tal vez se quedó dormido! ¡Pero tú crees! ¡Es lo más probable! ¡Ah! ¡Seguro se quedó hasta tarde en el celular! ¡Chicos! 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 ¡No se queden hasta tarde! ¡Llegó tarde! ¡Ay! ¿Qué? ¡Pero! 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 ¿Qué pasa? ¡Timo! ¡Ale! ¿Tú ven lo mismo que yo? ¡Sí! 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 ¿Qué le pasó? ¡Está desnudo! ¿Verdad? ¡Que hay que pintar! ¡¿Qué tenemos que pintar?! ¡No hay que decirle! ¡No hay que decirle! ¡No hay que decirle! ¡No sé Timol! ¡Se dio a digamos que pintáramos algo! ¡Qué haces Benny! ¡Ve a sentarte a pintar! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve pintar! ¡Ve a pintar! ¡No se pinta Eni! creo que era azul me parece no yo creo que era blanca con botitos rojos no sé yo lo tengo pero ese es sucio y yo no quiero estar en este balón no tenía su mes guardado ven y dónde estás acá estás mejor vamos a la clase de computación venga venga vamos a la clase pero otra vez estas sillas yo quiero mi silla roja pero yo quiero mi silla roja no vale bueno que aprende que hacemos en computación donde está el profesor nota muy sudoroso yo como que sí sí estás muy sudoroso y cochino tu calzones y yo creo que me dice popo hay no hay que estar cerca de él oigan chicos no hay que decirle que no hay que decirle que está desnudo no se da cuenta vamos a hacerle bromas no sé pero no hay que decirle hay que dejarlo ahí que esté desnudo hasta que pase todo el día en el colegio desnudo y todos se rían de él ok soy el profesor de básquetbol ajá hablas igual que todos no porque todos somos hermanos bueno y me voy hasta luego pero pero todos dijo que tenía bueno alguien saque una pelota de básquetbol para jugar es verdad pero yo lo tengo y alguien ponga de día que está anocheciendo yo tengo una pelota de básquetbol como que nos pusimos todo el día en clases no de día de día de día porque son muy estudiosos día 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 que ya yo no veo el cambio veo que todo es de noche ahora sí ahora sí oigan y timo se me dio la clase de computación creo timo timo ¿qué pasa? timo timo ¿qué va con ustedes? ¿dónde estás timo? ¿por qué? ven es clase de matemática es verdad pero qué pasa yo estoy aquí ¿dónde estás timo? ¿dónde estás timo? ay no ay no que feo hueles y que feo te ves pero como que huele feo ¿qué pasa? tienes mucho de piel me voy pero como que mucha piel obviamente me entregan a clase hola profesor hola profe huele muy feo pero como que huele feo ¿qué pasa? es timo miren esos calzoncillos ¿cómo que huele feo? parece que tú estás pegando bueno empezamos la clase ¿cuánto es uno más uno? desnudo yo bueno déjalo nunca le falta dejo desnudo pero no no mira venga estudiantes les voy a leer algo a ver lea profesor sí por favor atención y atentos con lo que les voy a leer eso es muy importante ven siéntate bien ¿qué haces? ¿qué haces? es importante ajá la lectura es el proceso de comprensión de algún tipo de información ideas o almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo ya se fue ya se fue ya se fue no sé pero ya se fue el profesor no sé no me interesa lo que dice este profesor profesor ya se caló ay ay me se durmió chicos no sí profesor cállese ya está ¿qué pasa? ¿este profesor qué le pasa hoy? hoy sí nos está enseñando ¿qué clase de profesor es este? profe ya nos dejas enseñar exactamente ¿cuánto es? dos más dos profesor ¿no hay algún libro que diga de cómo vestirse? sí ¿pero por qué eso? y no bueno en la biblioteca y ropa ¿no hay un libro que diga que Ale sea una niña? todos ¡no hay un libro la edición! ¡Hola! ¡es una niña! 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 ¡eh! Ale tranquilo no se vaya ¡chicas! ¡tengo mucho frío! pues pues oigan chicos ¿le decimos o no le decimos? ¿qué? yo yo quiero que sí es que huele muy feo se tiene que ir a bañar sí es que se ha hecho popó en el calzoncillo obviamente hay que decirle hay que decirle ¿qué pasa? vamos a ver algo vamos a ¡hola! te creció el brazo ¿no? poderoso poderoso el brazo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? oye Timo ¿no sientes un aire en todo tu cuerpo? sí siento siento mucho aire en todo mi cuerpo pero no sé por qué no sé por qué no hay hay algo malo pero ¿qué pasa? ¿qué pasa con mi brazo? bueno ¿alguien por favor le puede dar un espejo? hay esteroides alguien me da un espejo ya es que a ver Timo te explico sí explícame te levantaste muy rápido de cama porque te quedaste dormido y teniste clases de nudo ¿cómo que? espérate me estás troleando mírate eso es un troleo ¿cierto? mírate mírate ¿cómo? ¿dónde? mírate ¿espejo? ¡eh! profesionales espejo yo creo que tengo uno aquí guardado en mi alma sí son un poco lentos pobrecitos uno hay un espejo mírate Timo mírate mírate no guarda eso guarda eso guarda eso quita la lluvia quita la lluvia ayuda ¿por qué se me va? se me va se murió ay Timo nunca se da cuenta de las cosas ¿qué? ¿por qué no tengo ropa? todo el tiempo se hace ropa no bueno se murió morita pero ¿qué pasa morita? te voy a vengar no morita ven pero que morita pero mira